A ver, a ver, a ver, a ver Renato, usted ya está como grandecito, como grandecito y pesadito y los brazos ya como que no me están dando como mucho aguante, será que entonces a caballito, a ver Renato, a caballito, no, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, no, no, entonces a ver, de pronto, por debajo, no, y de pronto, no, sabes que Renato, esto como que está muy difícil el cargarte y si está muy difícil cargar a nuestros pequeños, entonces estamos en apuros. La situación con Renato estaba un poco difícil, un poco tensa, por eso Renato, ya que te sabe sentar, entonces vas a quedarte ahí quietico, un momentico, un momentico, un momentico no más, porque hoy vamos a hablar sobre el porteo. ¿Qué es el porteo? ¿Para qué sirve? ¿Desde qué edad? ¿Por qué se recomienda? Pues hoy vamos a tener de nuevo a una profesional en el tema, una asesora muy especial en porteo que viene de Maternidad Ágape y ella nos va entonces a sacar de muchos apuros que tenemos al respecto. Hoy es un programa para que construyamos, para que aprendamos, para que compartamos y sobre todo para que disfrutemos. Si tienen sus inquietudes, escríbanos al 305-304-598-968. Ya me estaba confundiendo con nuestra línea de WhatsApp con la que podemos interactuar y con la que ustedes también nos pueden mandar sus fotografías, sus videos y compartir sobre todo sus experiencias de crianza. ¿A qué les suena el porteo? ¿Qué creen que es? ¿Saben ustedes entonces cómo utilizar un fular? Eso y algunas otras cosas más son las que vamos a aprender hoy en nuestro programa, porque esto puede ser un poco complejo para muchos padres, en los que yo me incluyo, en los que a veces manejar ciertos asuntos de porteo, pues me complico yo mismo la vida. Y si no me creen, pues veamos esta sección que se llama Entre Papás, donde se podrán dar cuenta de ello. ¿Qué le pasó? Me duele la espalda, Hugo, me duele la espalda. ¿Y a qué le duele? ¿Qué? ¿No? Esta muchacha cada día está más grande, fornida, pesada. ¿Se quiere sentar en todo? Ay, sí, hágale. Pero si los niños para cargarlos. ¿Cargarlos? Cárguenlo aquí un momentico, pues. ¿Y pa' qué? Ya le voy a mostrar. Vea, lo último en Guarachas. ¿Se le trajo una chalina a su mamá? No, me... Es un fular, hombre, es un fular. Esto es para cargar a los niños, así como... ¿No te pareces como una camisa de fuerza? No, espérense, yo me la pongo bien y verás. ¿O sea que ya se volvió marsupial usted? Sí, 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 un canguro marsupial, pero apenas funciona, se va a dar cuenta. Por eso pareces como una camisa de fuerza. No, no, no. Papi, mi al perrito. Mateo, suelta a esa cajeperro. ¡Ay, ay, Mateo! ¡Bueno! ¡Mateo! ¡Hugo, la niña! ¡La niña, la niña! ¡Ya está! ¡Alicia! ¡Ay, la niña! Soy el héroe, soy el héroe de la niña. ¡Me salvaste! ¡Venga, venga para acá! ¡Bueno! Ahí teníamos entonces un capítulo más de Entre Papás, donde si bien nuestro papá Hugo logró salvar a su pequeña de ese despiste, porque los accidentes ocurren en cualquier segundo. Uno medio parpadea y ya nuestros pequeños o se tiraron a la piscina o están en el charco o se encaramaron en el árbol y cualquier otra cosa. Pero si se lo detallaron, pues yo tenía en mi pañalera algo que se llama un fular, el cual les confieso necesito ayuda para podérmelo poner de la mejor manera, porque siempre se me olvida, pero hay quienes lo hacen de manera muy sencilla y nos demuestran que todo con amor siempre es posible. Pues bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar entonces sobre el porteo. Y ya tenemos aquí a nuestra invitada, que viene con uno de sus tres invitados especiales, que también nos van a acompañar. Hola, Gerli, ¿cómo estás? Y bienvenida en Apuros nuevamente. Hola, Juan Pablo, me alegra mucho que me hayas invitada nuevamente. Estoy muy, muy feliz de estar acá. Bueno, Gerli, ¿quién era este pequeñito que estaba por aquí revoloteando en estos momentos y que te estaba acompañando y ya no? Y que seguramente en cualquier momento vuelve y hace presencia por aquí. Es Juan Daniel, mi hijo mayor, tiene ya casi cuatro años, al que hemos porteado muchísimo desde que nació y aún lo hacemos de vez en cuando que lo pide, pero más el papá. Bueno, bien, aquí está Juan también acompañándolos. Juan Daniel, qué rico que estás aquí en Apuros. Los niños son nuestra razón de ser y tú le das mucha vida a esta entrevista que vamos a tener hoy aquí. Y mientras, sigue jugando, revoloteando y compartiendo porque este ser es para ti. Bueno, Gerli, para que hablemos entonces un poquito de este tema y entremos en materia, ¿qué es el porteo? El porteo es una forma de transportar a los bebés, siempre asegurando el contacto físico y cariñoso que tanto los bebés necesitan. Hay algunas veces que se hace de manera ergonómica y hay otras que no tanto. Se hace de manera ergonómica cuando respetamos la postura natural de los bebés y también aporta nuestra higiene postural, porque a veces los papás tendemos a ser un poquito como encogidos o incluso las mamás todavía un poco más pronunciado. Entonces, el porteo nos ayuda o es ergonómico cuando nos ayuda a mejorar esa higiene postural. ¡Ay, qué bien eso! Pero aquí acabas de mencionar algo muy importante y yo creo que es todo lo que envuelve lo que es el porteo y la razón de ser y es ese contacto. ¿Cuál es la importancia de mantener ese contacto con nuestros pequeños? Bueno, los bebés cuando estuvieron en la barriguita de mamá, allí estaban contenidos, abrazados 24-7. Es algo que mucha gente cree que ellos se van a malacostumbrar a nuestros abrazos, pero realmente ya la naturaleza los hizo acostumbrados a nuestro contacto porque estuvieron abrazados, contenidos y en contacto nueve meses. Y ellos esperan por lo menos tener un ambiente muy parecido al que tuvieron en el vientre materno. Y ahora que nacen, lo que quieren es seguir abrazados más que todo con la mamá. Y el padre es aquí. Y Gloria. Comenzar que les digo. Esa es la mía más grande. ¿Y esa es la tuya más grande? Increíble. No, 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 por Dios, por Dios. Ten mucho cuidado para que entonces podamos estar aquí compartiendo un momento muy agradable. Y va, ya vino papá. Muy bien. Juan, ya en cualquier momento vas a poder estar más seguro aquí con nosotros, porque mientras, mientras, mientras necesitamos que no te encaramos esto así y nos hagas pasar. Entonces, algún otro apuro. Bien, Kerry, entonces ahí vemos que hay una gran importancia y es ese contacto que debemos mantener piel con piel a nuestros pequeños. Por muchos beneficios que entre los dos, ¿cuáles podrían ser los que podríamos mencionarle a nuestros clientes? Bueno, más que beneficios, se habla de la importancia del contacto. Nosotros de pronto nunca hemos visto un letrero que diga la importancia de alimentar a nuestros bebés, porque realmente no es importante, sino que es vital. Igual el contacto lo necesitan los bebés para desarrollarse físicamente, emocionalmente, cognitivamente. O sea, para ellos desarrollarse, para crecer en sus emociones, el alimento que necesitan es el contacto físico y cariñoso, principalmente de sus figuras de apego, que son su papá y su mamá. Muchos dirán, que es que se pueden malacostumbrar. ¿Si es real que nuestros hijos se pueden malacostumbrar a este contacto? Bueno, en este tema yo puedo decir dos cosas. Uno, que ya la naturaleza se nos adelantó. Ya ellos vienen acostumbrados de fábrica, porque como les decía ahorita, los bebés están 24-7 en contacto con nosotras, con las mamás. Y aquí tenemos un pequeño apuro. Ya se podrán dar cuenta que el contacto no malacostumbran. Ya ellos cuando... Otra cosa que iba a decir es que es una etapa. Mientras ellos no tengan la capacidad de trasladarse, necesitan mucho contacto físico de mamá y de papá principalmente, o de cualquier otro cuidador que esté con el bebé. A medida que ellos van creciendo, que ya van desarrollando todas esas habilidades motrices que traemos los seres humanos, ya se va necesitando mucho menos contacto. Pero el contacto nunca deja de necesitarse. Por eso nos emparejamos, por eso siempre queremos estar cerca de nuestros familiares, dar un abrazo. Todo eso nos ayuda a desarrollarnos como personas, a ser más humanos, a ser más cálidos con las demás personas. Y eso, los recién nacidos, los bebés, es una necesidad muy grande. Qué importante esto, Kerli, que nos compartes, y lo hemos mencionado muchas veces en nuestro programa, que una forma de estimular los químicos de la felicidad de manera gratuita, sin tener que ir a comprar pastillas, ni hacer alguna otra terapia intensiva, son los abrazos, y es ese contacto. Un abrazo libera esa oxitocina que nuestro cuerpo necesita como para estar en un confort especial, que solo el abrazo permite. Muy pocas acciones liberan esa oxitocina, pero son acciones básicas y fundamentales, como lo es ese abrazo o ese contacto. Kerli, ¿y hace cuánto entonces iniciaste tú con este interés de ser asesora en porteo y aconsejar a otros para que vivan este momento tan especial? Cuando nació mi primer hijo, tú sabes que cuando nace ese primer hijo hay muchos cambios en nuestra vida, en las mamás, en los papás. Yo cuando inicié mi maternidad, mi primera maternidad, a mí me dio muy duro. Probablemente a la gran mayoría ese cambio tan grande que sufrimos las personas cuando tenemos ese primer hijo, yo me sentí un poquito como que se me acabó la vida, no tengo posibilidad de hacer otras cosas, porque ahora tengo un bebé que quiere estar en mis brazos 24-7, yo no sabía, o sea, sí me han dicho que esto iba a ser duro, pero no alcanzaba a imaginar cuánto. Entonces, me compré un fular al principio, como quizás la mayoría de las mamás y los papás que se atreven a portear, me sentí un poquito como enredada, ¿qué es esto, tanta tela? Pero empecé a asesorarme, busqué asesoría del tema, a practicar, y me di cuenta que era una herramienta muy buena para nosotros, los nuevos padres y las nuevas madres. Yo dije, no, esto lo tienen que saber todo el mundo, porque me dejó las manos libres, porque ahora podía salir a hacer otras cosas, porque mi bebé estaba calmado, estaba tranquilo, estaba recibiendo ese contacto físico que tanto necesitaba y lloraba menos. También era algo muy bueno, entonces me sentí súper libre, me sentí muy autónoma, y eso que tú decías de la oxitocina es súper bueno, porque es verdad que el contacto físico hace que se segregue mucha más oxitocina y de alguna manera, junto con otros neurotransmisores del cerebro, ayudan a que haya una especie de dopaje natural, que hacen que se pase esta temporada tan intensa, un poco más tranquila, que no se sienta tan fuerte como es este cambio de no tener hijos, a de repente tener una personita que depende 24-7 de ti. Pues bien, muy bien, Kerry, y aquí vamos a seguir entonces hablando mucho más sobre este tema y a compartir otras cosas que hemos preparado para todos ustedes, porque es momento de irnos a unos cortos, pero cortísimos mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros. Estás viendo En Apuros. Estábamos en Santa Marta con Renata, mi hija, bueno, eso fue hace más o menos un año, la niña ya tiene cuatro años, en ese momento tenía tres, y entonces estábamos allí yo como en la orilla de la playa. Yo la tenía, yo obvio la tenía en mis brazos porque estaba muy chiqui, entonces ella tenía el flotador, pero estábamos ahí como en la orilla, así de repente, en cualquier momento pasó una ola muy grande y se llevó a Renata, o sea, no la vi por ninguna parte, se me desapareció, literal, o sea, la ola la hundió y no la vi más, entonces yo, la verdad, me estresé demasiado y así como que la ola vino con toda, yo también me caí los dos, ella la dio vueltas, el agua la hundió y apareció por allá en la esquina y ese fue el peor momento de mi vida, ese fue el susto más grande que yo he tenido toda mi vida y eso fue un momento en Apuros con mi hija Renata, pero bueno, todo salió bien, no se ahogó tampoco, pero fue mucho el susto que me dio, ese ha sido mi momento en Apuros con Renata. Y ahí teníamos el apuro por el cual ha pasado Daniel Mira, así que Daniel, muchísimas gracias por compartirnos estos momentos tan particulares y peculiares con tu pequeña. Nosotros continuamos con más de En Apuros, hoy hablando sobre el porteo y la importancia que éste tiene por ese contacto que hay con nuestros pequeños. Y Mateo sigue por aquí, entonces revoloteando y aprovechándose de este set, porque a Renato ya lo perdimos, Renato ya cayó fundido, Renato ya quedó dormidito y él va a ser entonces nuestro modelo también para aprender a portear, porque yo sigo con ese reto, Kerly, de ser muy juicioso y aprender para no perderme esta gran oportunidad que tenemos los padres de poder seguir compartiendo con nuestros hijos. Kerly, hay una situación que te quiero compartir que algunos padres de pronto han manifestado y es con respecto a la edad en la que se debe iniciar a portear. Arranco con esta pregunta porque luego viene como el caso, pero ¿desde qué edad se recomienda que ellos puedan portarse, portearse en un fular? Bueno, el bebé se puede portear desde que nace, casi que diríamos que desde el minuto uno ya podemos portear al bebé. Lo que sí debemos tener en cuenta es la recuperación de la mamá. Cuando ella se sienta ya disponible, incluso si puede tener el permiso de su especialista tratante, muchísimo mejor, cuando ella ya tenga la necesidad de moverse, porque el porteo es precisamente esa forma que utilizamos o esa herramienta que utilizamos para trasladar a los bebés. Entonces, cuando ya la mamá sienta esa necesidad que ya ha pasado como toda su recuperación, que ya se siente bien y que quiere hacer otras cosas, el porteo le va a ayudar muchísimo, pero ya eso va a depender de cuando más ella lo necesite. Al bebé lo pueden portear otros familiares desde que nace. Desde que nace. Entonces, tenemos el siguiente caso que nos comparten aquí en el programa y el temor de pronto de algunos papás o de algunas mamás de portear al pequeño cuando está muy recién nacido, puede ser como el ombliguito, que de pronto no se le ha terminado de secar, no se le ha caído. Entonces, ¿hay algún riesgo con respecto a que eso pueda interferir en el desarrollo del ombliguito? Realmente, si nosotros sabemos colocar bien al bebé sin tanto movimiento y teniendo en cuenta, obviamente, con mucho cuidado hacerlo, no va a pasar nada. Sin embargo, si la familia tiene algo de temor, es preferible que espere que se le caiga ese ombliguito. Y como les decía al principio, acá lo más importante es el contacto que le podamos brindar a ese bebé y lo podemos brindar abrazaditos, acostaditos. Entonces, para que la familia esté más tranquila, si quiere puede esperar que se caiga el ombliguito. Kerli, puede pasar que de pronto los pequeños, de pronto ellos van creciendo sin ser porteados y llega un momento en que los padres de pronto decimos, bueno, sí, vamos a portear, vamos a comprar este fular, vamos a cargarlos de esta manera, pero como de pronto ellos ya están más creciditos, de pronto quieran estar con más movimiento, estar brincando de un lado para otro y de pronto al principio no acepten estar cargaditos de esta manera. ¿Hay alguna forma en que ellos se puedan acostumbrar, que ellos puedan, digamoslo así, acceder a ser porteados? Bueno, el porteo ergonómico es una herramienta que facilita nuestra labor de padres y siempre se va a ajustar a las necesidades que tengamos como familia. Entonces, si un niño que ya camina o que ya tiene algún tipo de movimiento, que ya gatea, todavía tiene esa necesidad de ser cargado, en esos momentos en los que el bebé necesita ser cargado, aunque ya tenga movimiento, pueden usar el porteo. El porteo les va a ayudar muchísimo en esas etapas. Muy bien, pues aquí en Apuros hemos preparado una presentación con algunos animales que nos dan ejemplo de porteo. Es muy curioso ver cómo la naturaleza se encarga de enseñarnos en cuanto a crianza se refiere. Son muchas las lecciones que recibimos de los animalitos. Pues bien, vamos a presentarles entonces a algunos animales que nos dan clases de porteo. Esto es Animales Expertos en Porteo y tenemos entonces en el número uno al lemur. El lemur es un animalito muy particular, muy hermoso. A mí me fascina cómo se desplazan los lemures. Algunos le dirán sabumafu, pero ellos no son sabumafu. Sabumafu era un programa infantil del cual el lemur era el personaje principal y ellos son unos primates que caminan así dando estos salticos, así muy particulares. Y ellos están dentro de esta lista porque cargan no solo uno, sino dos, sino hasta tres de su especie a sus espaldas o aquí entre sus pechitos. Entonces el lemur nos da unas clases de porteo porque no solo los carga, sino que también brinca cargando a sus pequeños. Vamos entonces con el segundo animal y tenemos el oso panda. Mucha atención, el oso panda no es un animal marsupial. Sus pequeños no alcanzan a desarrollarse completamente en el vientre, entonces salen y aún necesitan de su desarrollo. Entonces el panda se vuelve un experto en porteo porque con un pandita muy chiringuitico, muy chiringuitico, pues tiene esa gran responsabilidad de seguirlo cargando y cuidando hasta que tenga un desarrollo en el cual ese pequeño panda se pueda entonces desplazar. Y él nos da entonces clases de porteo. En el número tres vamos a ver que tenemos a los koalas. Los koalas sí tienen entonces su bolsita, ellos son marsupiales, y dentro de esa bolsita ahí están entonces terminando de desarrollarse sus pequeñitos y lo cargan durante mucho, demasiado tiempo. Viven ellos ahí dentro de sus mamitas y luego de la bolsa pasan entonces a la espaldita y los koalas entonces nos enseñan y nos dan esa clase de porteo. Vamos entonces al número cuatro y ahí lo tenemos, los reconocidísimos canguros. Entonces de ahí viene el término de las mamás canguro porque son aquellas que cuando los bebés están prematuros y necesitan ese contacto que es indispensable, entonces son las que lo tienen y lo cogen y lo pechichan y lo tienen y los papás también. Tomamos el nombre de este animal que también es un marsupial y tiene su bolsa y sus pequeños se desarrollan allí y ahí también pasan gran parte de su tiempo. Y cerrando entonces los animales que nos dan lecciones de porteo encontramos a la zarigüeya. Mucha atención, estamos en campaña de la defensa de este animalito que en nuestra cultura es considerado la chucha, o sea, es el llamado chucha, pero no son chuchas, son zarigüeyas, son animales marsupiales que comen frutas, que ayudan al ecosistema, al medio ambiente y nos dan un gran ejemplo de porteo porque ustedes lo pudieron ver, cargan seis, siete, hasta más de su especie en sus espaldas. Son marsupiales también, tienen su bolsita y cargan a sus bebecitos y nos dan un gran ejemplo de porteo. Así que ahí lo tenemos, la naturaleza enseñándonos, Kerli, ¿qué podrías decir tú como asesora en porteo de lo que acabamos de ver de la naturaleza dándonos ejemplo? Claro que sí, Juanpa, de hecho, esos son animales, como tú decías, que nos dan ejemplo de que la naturaleza no se equivoca, de que más que cualquier otra cosa que nos puedan decir que lo vas a malcriar, que después se va a, no sé, a volver un niño malo, o brote que te va a coger y te va a decir cosas equivocadas, no, o sea, la naturaleza es perfecta, todo este mecanismo de supervivencia que traen los bebés, de querer estar con su madre, de querer estar con su padre, precisamente ayuda a que esos bebés que son indefensos, inmaduros, que no pueden valerse por sí mismos, ellos, eso lo que ocurre es que ellos estén allí pegaditos de su mamá y de su papá para garantizar que van a sobrevivir porque de otra manera no podrían hacerlo. Pues bien, nosotros vamos a tener entonces una muestra de cómo utilizar el fular, de cómo portear bien a nuestros pequeños, pero antes queremos presentarles la siguiente nota donde unos padres muy amorosos estuvieron de visita en el Canal Parque cuando estábamos de puertas abiertas y nos compartieron la historia que tienen con su pequeño Máximo. Así que aquí está esta historia que nos comparten Anderson y Paula. Hola, nosotros somos la familia Cárdenas Urán, mi nombre es Anderson Cárdenas, yo soy Paula Urán y nuestro bebecito Máximo, Máximo Cárdenas Urán. Máximo llegó a nuestras vidas mediante un curso que hicimos con antelación a nuestro matrimonio en el cual nos confrontamos porque nos hicieron la siguiente pregunta y fue. ¿Ustedes quieren tener hijos? Y ambos contestamos a la misma vez sí. No, yo no quería tener hijos, había tenido un fracaso o una infancia un poquito triste, entonces no quería como repetir ese pasado, no quería como volver a sufrir ese episodio de un papá que dejó la casa, de un papá que se murió a muy temprana edad, aparte de eso era muy independiente, ya tenía mi apartamento, yo quería viajar, quería estudiar y no me veía como en esos planes de mamá, papá y los dos pues como tan encartados. Ok, yo sí quería tener hijos, es algo que le pedí a Dios desde hace muchos años que no me fuera a llevar de este mundo sin conocer a mi hijo y sin criarlo, pero entonces en ese momento, en esa confrontación, la persona que teníamos al frente que nos hizo esa pregunta y que nos confrontó nos dijo hasta aquí llega el curso de momento, vayan, solucionen y vuelven cuando tengan una respuesta. Gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, recibimos esa bendición y Máximo se describe inclusive él mismo como un niño feliz, esa es la palabra favorita de él, que es un niño alegre, es un niño social, es un niño que disfruta cada detalle, es un niño muy inquieto pero que nos hace reír mucho todos los días. Uno de los apuros que tuvimos con nuestro embarazo fue el día en que Máximo vino a este mundo, que fue el 30 de diciembre, soy persona de fe, hice mis oraciones por mermar el estrés porque mi esposa tuvo complicaciones, allá adentro me di cuenta por una enfermera que me comentó y las personas observaban que en el pasillo pasaba de un lado para el otro y así estuve toda la noche, las personas como que se apersonaron de mi dolor, cuando Máximo nace todo el mundo aplaude y dice ¡Gloria a Dios por fin! Porque se apersonaron de mi dolor y eso me pareció muy bonito. Todos tenían la misma ansiedad, estaban esperando ¿qué pasa? Bueno, que salga ya ese niño que acá nos tiene a todos esperando. Estamos cansados. Máximo para mí significó dejar de ser Paula Catalina Orán, empezar a ser la mamá de Máximo y entender que cada día me debía esforzar por ser una mejor persona, una mejor mujer para entregarle a él esos valores, esos principios que un hijo necesita. Entonces, hizo en mí esforzarme cada día más por ser mejor. Esa responsabilidad, esa decisión es asumir esa responsabilidad y me hizo salir de esa zona de confort para mí Máximo me hace mejor persona, ir más adelante. Para mí Máximo es felicidad para concluir. ... Y ahí tenemos entonces esta historia que nos compartían Anderson y Paula con su pequeño Máximo y nos encanta ver las familias reunidas y es por eso que ahora ya tenemos a la familia Balmaceda con lastre con sus pequeños y bueno, aquí uno que otro apuro pero esa es la vida de los padres, esa es la vida con nuestros pequeños y lo rico es que ellos puedan disfrutar de su desarrollo y así sea ante las cámaras y revoloteando aquí en el NECED. Benito, te damos también aquí ahora ya la bienvenida a esta entrevista, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Juan Pablo, gracias por la invitación, muy agradecidos por esta oportunidad. Bueno Benito Kelly, experta pues asesora en porteo donde uno tiende a asociar como que las únicas que cargan son las mamás, pero no, o sea los papás también entramos a jugar un papel muy importante en esto como padre, ¿cómo has visto esta experiencia, cómo la has vivido de portear a tus pequeños? Bueno, para mí el porteo ha sido una herramienta muy útil para ayudar a crear apego con mis hijos, pues la madre como por de forma natural tiene un apego con sus hijos porque desde el vientre los está llevando todo eso, ya uno como padre le toca desarrollar esa relación de apego y creo que el porteo es una herramienta muy útil para lograr ese apego. Y creo que hay algo muy particular y es que como padres pues tenemos una situación muy particular la madre al tener a su bebé en la barriguita pues generan como un vínculo especial desde el inicio como padres pues nosotros estamos como por fuera y si bien hay un sentimiento muy fuerte ese sentimiento solo hasta que después que nacen nuestros pequeños es donde ya ya entra ya ese click especial donde ya hay esa conexión entre padre e hijo y el porteo pues entra ya a jugar ese papel importante de empezar a generar ya ese vínculo pues que no se tuvo porque son nueve meses de gestación donde pues si bien el padre estamos ahí hablando diciendo pues no los estamos cargando y no los estamos porteando. ¿Cómo es la experiencia entonces de ustedes como padres con sus pequeños que hoy nos acompañan? Al principio quien más porteaba efectivamente era yo y a veces las madres tenemos como cierto recelo de que no queremos entregar a los bebés a los padres porque creemos que no son capaces o porque no lo van a hacer como nosotras y es cierto o sea no lo van a hacer como nosotras porque son diferentes así que yo me di la oportunidad de soltar porque ellos merecían también su espacio merecían estar juntos y como decía mi esposa ahorita el porteo es una herramienta que facilita el hecho de que ellos estén juntos que compartan tiempo y eso ayuda también al descanso de nosotras como madres porque como les decía al principio es una tarea bastante intensa. Yo creo que muchas madres también deben tener temor porque pues uno como padre se ve muy tentado a jugar extremada deportes extremos con los pequeños entonces uno puede llegar y tener al pequeño y vamos a jugar vamos arriba eso más arriba eso arriba eso otra vez otra vez o sea uno tiende como las mamás creen que uno realmente va a hacer eso con los pequeños pero no aquí vemos que todos somos muy responsables en cuanto a esa crianza consciente humanizada hacia nuestros pequeños se refiere pues bien Kerry Benito qué rico que podamos entonces ver a algunos más alto más alto él dice que quiere más alto aquí tenemos un practicante de los deportes extremos ya él intentó con el muro de escalar aquí en el set luego fue al otro y ya después con alguna sorpresa pero qué rico entonces que los tenemos a ustedes y podamos mostrar entonces algunos consejos para portear correctamente de manera segura y ergonómica cómo podríamos entonces hacerlo Kerry ya que tenemos a nuestro modelo Mateo aquí con nosotros bueno para portear primero debemos tener en cuenta que se debe respetar la postura natural de los bebés o sea cuando los bebés nacen nacen muy encogiditos con las rodillas más altas que la colita esa postura que es como toda cerradita que uno los acuesta y ellos encogen las rodillas y las manitos son aquí la conocemos como la postura fetal de hecho es la postura en la que ellos nueve meses estuvieron dentro de la barriga y cuando nacen no se van a estirar inmediatamente sino que tienen todo un proceso un tiempo y esa postura es la postura natural de los bebés y hay que respetarla porque es la postura en la que ellos se sienten cómodos cuál es esa postura la espaldita redondeada las rodillas más altas que la colita mucha gente le da miedo porque piensan desde nuestra postura bípeda y creen que los bebés se van a cansar o que les vamos a hacer daño pero no es así es la postura cómoda en la que se sienta además es una postura muy saludable porque si buscan en la página web del Instituto Internacional de Displasia de Cadera allí se van a dar cuenta que es la forma más saludable de desarrollar la articulación de la cadera de fortalecerla entonces eso es una de las de las pautas que debemos tener en cuenta además de eso deben quedar las vías respiratorias liberadas es decir que la barbilla esté alejada del externo debemos siempre procurar que el fular o que el portabebé que estemos usando esté muy bien sujeto son como esas tres pautas así de manera general que debemos tener en cuenta a la hora de portear de manera segura y ergonómica a un bebé muy bien esa es la forma segura y las herramientas entonces para el porteo tenemos el fular y hay algunas otras que se pueden utilizar herramientas hay muchas y lo más lindo de todo es que son inspiradas en la manera en que portearon nuestros ancestros ahora son un poquito ya más modernas que nos facilitan a nosotros que somos un poquito pues un poco más sedentarios y que no tenemos la práctica entonces han hecho unos portabebés que son mucho más fáciles para nosotros de utilizar entre ellos tenemos el fular elástico bandolera mochila ergonómica entre otros muy bien yo que Benito tiene uno está haciendo uso Benito te puedes ubicar entonces por favor al frente y nos puedes hablar un poquito de 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 muy bien lo vamos a así de rápido se pone si por eso te decía que ahora se nos ha facilitado un poco más este es más distinto al método del fular que es más tradicional más ancestral de una forma en que es muy particular ver como grupos étnicos cargan a sus porteanas a sus pequeños así que podríamos decir de este portabebés bueno entonces este es un portabebés que si bien se dan cuenta respeta como esta postura ranita que les hablaba al principio esta postura también la postura koala o la del caballito y bueno esto es como les decía es un poco más preformado más fácil de usar esta es la vida real esta es la vida real el día pero que alberito a mi me encanta que esto pase a mi me encanta porque ya lo vivía yo cuando estaba haciendo los programas desde la casa porque entonces teníamos que presentar el programa en la casa y llegaba el pequeño y se atravesaba me tumbaba la cámara tumbaba la luz se ponía a llorar delante del programa en pleno directo y esa es la irrealidad de nuestros papás entonces que eso pase hoy en el set a mi me llena de mucha alegría porque mire la sonrisa de este caballero por Dios eso para mi lo dice todo uno vive en apuros uno vive en apuros la sonrisa de uno pero este Mateo que está como que no me bajen de aquí y aquí estoy yo aquí estoy y aquí me quedo que rico pues familia poder vivir estos momentos como les decía ahorita entonces este portabebé se usa por etapas entonces lo que buscamos es que respete lo más posible la postura de los bebés la familia en apuros pero bueno enseguida yo voy a entrar en un apuro porque yo quisiera aprender a usar el fular porque como lo vimos en la nota anterior me terminé como enredando la vida y ponérselo pues no es como tan complicado de lo que parece no es tan complicado como parece ¿qué beneficios Benito encuentras tú que eres el que se está ahí porteando? una fortaleza muy grande para la cual me ha servido la mochila es que para el sueño de los niños que es bastante inmaduro que a ellos muchas veces les cuesta dormir por sus propios medios la mochila el fular a mí en especial me encanta la mochila porque con ella yo he logrado dormirnos a ellos cuando han estado irritables que nada los duerme todo eso y esto ha sido una bendición realmente perfecto ¿y qué tal entonces la amamantada? de pronto el portear así a los bebés facilitaría de pronto también el que tomen leche de pecho si facilita muchísimo porque el bebé está cerca del pecho de la mamá también nos ayuda a que tengamos esas manos libres para hacer otras cosas mientras a la vez amamantamos a los bebés y sobre todo que ese contacto físico ayuda a que como bien lo decías tú al principio la mamá pueda segregar mayor oxitocina y ayuda también a la segregación de la prolactina porque está el bebé allí y está siempre el bebé mandándole ese mensaje ese mensaje constante muy bien ya que hables de mensajes pues vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de En Apuros estás viendo En Apuros Soy Manuel Cocinerito y hoy voy a hacer unos cracks saludables acá están los ingredientes canela huevo y harina leche zanahoria y también aceite y avena y banano fresa mermelada y mantequilla de marino bueno después después echamos la harina y después la leche y los huevos que están ya listos y después el aceite y después la zanahoria ya y la canela ponemos la papa a la licuadora a la una a las dos y a las tres echamos a esta y 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 a esta más delicioso y muy saludable y después otro pedacito de plata y aquí es un pedacito de fresa acá esta es la receta de manuel cocinerito de panqueques saludables adiós muchísimas gracias a emmanuel cocinerito por esta rica y deliciosa receta y gracias sobre todo por compartirnos tu talento pues bien hablando entonces de porteo y no mostrar cómo utilizar correctamente el fular pues entonces no tendría caso pero para eso sigue con nosotros nuestra experta nuestra asesora en porteo Kelly Lastre de maternidad agape y bueno Kelly entonces ahora sí explícame cómo usamos correctamente el fular bueno Juan Pablo entonces el fular elástico es un portadebé que sirve para portear a los recién nacidos hasta que pesen aproximadamente nueve kilos es un portadebé que aunque parece que fuera difícil realmente si buscan asesoría o si buscan un buen video lo pueden hacer de manera sencilla y es muy fácil además es súper suave para los bebés es manejable así que vamos entonces manos a la obra manos a la obra o manos al fular manos al fular lo primero que debemos identificar es que generalmente todos los fulares elásticos traen una marquilla en el centro en el centro muy bien esa marquilla la vamos a ubicar aquí en nuestro pecho en el pecho entonces una vez que esté ubicado vamos a abrir una de las bandas la pasamos por debajo de la axila luego la traemos por encima del hombro y hacemos lo mismo del otro lado entonces empezamos una de las bandas debajo de la axila esto está como fácil uno que se complica como la vida ahí a veces la cruzamos debajo de la axila y la traemos por encima del hombro y la dejamos aquí así encima del hombro exactamente perfecto ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado del otro lado entonces manos sostiene centro volvemos y estiramos a ver si la cogí estiramos la punta ajá y la pasamos ¡ay! me perdí ahí es donde entra ya uno por descuidado ahora sí ya la cogí pasamos por debajo de la axila y giramos perfecto mire quedamos como con una especie de como si fuera una bufanda eso en la espalda queda como una X a mí me quedó la X a ver seamos sinceros ¡no! es que si ven por eso es que necesitamos un experto por eso es que necesitamos es que el que sabe esa X de de Kerley toda formadita toda simétrica y la mía parece una letra árabe pero bueno ahí digamos que sobrevivimos y medio lo logramos bueno entonces acá nos queda entonces una banda que está aquí en el centro que es ahorita donde vamos a colocar al bebé y estas dos bandas horizontales entonces estas dos bandas horizontales las vamos a unir las recogemos y las metemos dentro de esta banda que nos queda acá unimos recogemos y metemos unimos recogemos y metemos muy bien esto está como interesante Kerley entonces una vez que estemos en este paso lo que vamos a hacer ahora es que cruzamos el fular por aquí por debajo de los pechos lo cruzamos hacia atrás y hacemos un nudo doble un nudito doble entonces cruzamos pasamos para atrás y el nudito doble entonces le hacemos una vueltica y otra vueltica creo que esta era la parte ya como difícil del cuento pero ni tan difícil o sea es cuestión de atención y la práctica hará al maestro definitivamente eso ese es el mejor consejo entonces ahora bajamos esta telita que tenemos aquí encima y nos damos cuenta que hay una cruz en esa cruz vamos a colocar a nuestro bebé muy bien entonces antes de buscar al bebé identificamos cuál es la banda que va por dentro en mi caso es esta y en tu caso cuál sería es la otra eso entonces vamos a colocar al bebé del lado contrario donde viene esa banda entonces en mi caso viene de este lado vamos a colocar al bebé de este lado muy bien yo tengo entonces por aquí a Renato Renato permíteme entonces ahora sí te voy a cargar de la manera que tú mereces ser corteado cargado con amor y comodidad entonces yo acá tengo a Jorjito me lo coloco casi que en el hombro con esta mano lo cojo por su colita y por la otra voy a meter la mano la voy a bajar y por allí voy a colocar la piernita del bebé muy bien es importante que esta banda quede debajo de la rodilla del bebé ahora con mucho cuidado me voy a traer el bebé hacia mi pecho o hacia el otro lado y pasamos entonces también la otra por debajo de la rodillita del bebé en este punto lo que voy a hacer es que voy a sentar ahora al bebé perfecto ya están aseguradas sus piernitas lo que ya le da un poquito a uno ya como de tranquilidad exacto a la hora entonces de seguir haciendo los los pasos siguientes ya vamos a terminar ya vamos a terminar bueno entonces ahora vamos a abrir las bandas debemos recordar cuál era la banda que iba por el centro o que iba por dentro listo yo ya recuerdo la mía y voy a coger siempre el borde para no confundirme y ese borde lo que voy a hacer es rodear toda la espaldita y que acá debajo le llegue de rodilla a rodilla la tela entonces la que era por debajo la estiramos la abrimos vamos acomodando a nuestro pequeño y él ya va adquiriendo una posición cada vez más cómoda sí ya se va sintiendo la comodidad sí uno ya va sintiendo como que las manos también se van librando de todo peso entonces ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado recuerden siempre cogerlo por el borde para que no nos confundamos ni se nos enrede el fular perfecto por el borde entonces salimos sacamos bueno Kerry ¿cómo me ves? sinceramente ¿cómo estoy de alumno? se nota que ya has ido practicando con tu bebé la X de pronto no me quedó muy bonita pero podemos ver que lo otro sí ha cumplido como con los estándares de calidad igual no importa que salga perfecto no tiene que salir perfecto la vida de padres y madres en apuros nada sale a la perfección lo importante es saber que esto es una herramienta y no una carga perfecto ya que tiene que salir perfecto realmente no es lo importante que bonito eso como para estar tranquilos olvidémonos de ser padres perfectos entonces ahora se acuerdan de la cruz vamos a coger esta banda que viene por aquí vamos a bajarla mucho 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 hasta que podamos colocar la piernita igual del otro lado muy bien que esa era la que tenía la marquilla el centro entonces ahora vamos a identificar la marquilla y vamos a subir esta tela más o menos hasta el cuellito del bebé perfecto vamos a liberar un poquito como la tensión del cuello y lo que vamos a hacer es separarnos un poco el fular de esa parte para que no nos moleste listo estamos y aquí tenemos entonces a nuestros pequeños siendo porteados de una forma sencilla ergonómica y segura algunos dirán ay no se le va a soltar eso se puede caer se le zafa el nudo yo creo que con esas vueltas con esa técnica especial eso es algo que no puede pasar y más si nosotros estamos aquí pendientes de ellos y cargándolos y teniéndolos de esta manera pues bien es momento entonces de mostrarles cómo se portea al bebé cómo se organiza el fular y cómo nuestro pequeñito puede estar ahí muy muy pero muy muy bien acomodadito pues si quedan bien con uno más con las mamás porque tienen almohaditas tienen almohaditas en las cuales ellos pueden descansar ya saben entonces a qué almohaditas me estoy refiriendo el que lo entendió lo entendió como diría un amigo mío y bueno Kerli quienes estén interesados en sacar muchas dudas que tienen al respecto en conocer más sobre los beneficios del porteo dónde te pueden seguir y dónde te pueden conocer me pueden encontrar en redes sociales en instagram en facebook en tiktok incluso en youtube como maternidad agape también tengo una página web que es www.maternidadagape.com ahí me pueden contactar igual pueden revisar todo el material gratuito que siempre estoy regalando a todas las familias que me siguen y si necesitan contactarme me pueden escribir también igual al correo hola arroba maternidad agape punto com y ahí estaré disponible para atenderles en lo que necesiten en cuanto al porteo ergonómico y seguro Kerli aquí acabo de encontrarme una pregunta que de pronto pues a decir que rápidamente ya que se está terminando el tiempo la podemos resolver ¿cuándo puede ser peligroso portear? esa es una excelente pregunta realmente se puede el porteo nos deja manos libres autonomía pero si hay momentos muy peligrosos en los que podemos portear primero nunca usarlo como sistema de retención infantil para eso por ejemplo si tenemos un carro se necesita que tengan un sistema que realmente sea seguro para los bebés una silla certificada homologada no usamos el porteo como sistema de retención infantil hay que tener en cuenta que tampoco se debe usar para transportar a los niños en moto ni en bicicleta ni hacer ejercicio como perdón hacer deportes como patinaje porque pueden ser muy peligrosos entonces en esos momentos no está indicado el porteo tampoco para para nadar para montar a caballo para transportarse preferiblemente usar el transporte público como el metro como los buses antes que en taxi o en otro en otro tipo de carro porque puede ser peligroso en caso de que haya un accidente de pronto tener muy presente que no cocinar debemos los bebés deben estar un metro por lo menos un metro de distancia de cualquier fuente de calor entonces esa también sería una práctica no recomendable para hacerlo porteando que los niños y la cocina no la van así estén aseguraditos en este sistema pues no se recomienda que lo hagan entonces hasta aquí hemos llegado con nuestro programa hoy hablando sobre porteo Kerli a ti a tu familia a Benito que ya está por allá en uno que otro apuro con tus pequeños muchas gracias por permitirnos conocerles compartir los apuros y aprender un poquito más sobre lo que es el porteo a ustedes Juanpa muchísimas gracias por la invitación bueno y a ustedes por estar pendientes de nuestro programa por estarnos ahí siguiendo ya lo saben entonces para que sigan también a Kerli y aprendamos un poquito más nos vemos en un próximo programa y esto es En Apuros chao y y Gracias por ver el video.